Ben, un amigo de la infancia de Phil, mi novio, cumplió 21 años y organizó una fiesta en la parte rural de Wells, en donde ambos habían vivido hasta que Phil se mudó para asistir a la universidad. Yo aún no conocía a la mayoría de los invitados, pero todos parecían ser amables, con la excepción, quizá, de un tipo mayor llamado Andy. Jugamos un juego divertido apodado dos mentiras, una verdad, en el que las personas relataban un secreto verdadero y sorprendente junto con dos mentiras, y todos los demás tenían que adivinar cuál de los tres relatos no era ficticio. Usualmente, era bastante obvio cuando alguien estaba mintiendo. Un sujeto declaró que había actuado como el bebé en la película Laberinto, pero el idiota era demasiado joven. Las tres historias de Andy parecieron reales. Quizás simplemente era un gran narrador, quizás no. Relató sus historias con tranquilidad y un rostro serio. Cuando era un chico, escalé el camino empinado y rocoso de una playa aislada, en donde conocí a una anciana en silla de ruedas que tenía problemas para andar. Así que comencé a empujarla, pero la silla era necia, como un carrito de supermercado sobrecargado. Golpeamos una roca y la silla rodó, abalanzándose cuesta abajo. Ahí la silla cayó en una lengua de arena pequeña, gritando por la hora entrante. Yo entré en pánico y regresé a casa, asustado por meterme en problemas si ella se lo contaba a alguien. No mucho después estaba jugando en unas dunas de arena cuando encontré a una serpiente verde preciosa. Nunca había visto una, así que me la llevé a casa, a pesar de que se retorció y me agarre por todo el camino. Pero fue demasiado resbaladiza y al final se escapó, arrastrándose al patio de un vecino. Fui demasiado estúpido como para darme cuenta de que era una víbora mortífera. Otro día estaba jugando en una granja abandonada llena de máquina oxidada y basura aleatoria. Llegaron algunos niños y comenzaron a jugar a las escondidillas, pero no dejaron que me les uniera. Una niña me preguntó si había visto un lugar para ocultarse. Le sugerí que se metiera en un refrigerador antiguo, en donde nadie nunca la encontraría. Incluso la ayudase era en la puerta con firmeza. Me alejé. Demasiado joven como para apreciar que los refrigeradores viejos son trampas mortales. Ahora tengo 40 años. Estas cosas pasaron durante mi infancia idílica aquí en Wells, en donde llegué a conocer a mi colega, mi amigo Ben. A pesar de que hubo miradas de asombro, todos amaron las historias de Andy, excepto Phil, quien apretó mi mano a lo largo de la narración. Se había puesto terriblemente pálido. Su voz estremeció cuando adivinó que el segundo relato era el verdadero. Andy aplaudió y se rió. Y hubo varias señales de alivio porque nadie hubiera sido abandonado en una playa o en un refrigerador. ¿Cómo supiste? Preguntó Andy. Porque mi mamá solía usar una silla de ruedas hasta que se fue en una playa cuando fue a comprar helado. Contestó Phil con frialdad. Y mi hermana mayor se sofocó en el refrigerador de una regla abandonada. Pero no sucedió cuando tú eras chico. Esa es la mentira. Porque me recuerdo ese nombre repilante que vimos rondando por aquí en ambos días.